¡Gracias! 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 Es ¿Cómo dicen aquí? LG o LG LG Ah, sí, ya están bien americanizados Entonces Porque dije, bueno, pues allá se dice LG También aquí también, sí Saludos, bienvenidos Yo quiero dar una canción Si se la saben, se vale cantarla así Una de las viejitas Felicidades 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 He tratado tantas veces He decido que me quiero expresar mis sentimientos Y yo me he vuelto, yo me he dado un momento Y si es un gran dolor que no me rompo mi corazón He tratado por las veces, yo te leo y no te quiero O con mis sueños, yo te quiero y me he dado un momento Y yo te quiero y me he dado un momento Y si es un gran dolor que no me rompo mi corazón Tu adiós y me falle al cielo, no me hagas sufrir más Te cuide aún me hagas y me vuelve al morar Te cuide de tu reza y me vuelve al hogar Si hay un día que fallaron, si hay un día que hice más, te pediré Tratando otras veces, de decirte que te quiero, expresar los sentimientos Tratando un hueco, de olvidar el momento, el amor que me llevo en el corazón Tratando otras veces, de decirte que te quiero, expresar los sentimientos Tratando otras veces, de decirte que te quiero, expresar los sentimientos Por Dios, que te quiero, expresar los sentimientos Amigas supremas, que te cuida donde vayas Te voy a enamorar, te pediré Que te quiero, expresar los sentimientos Si hay un día que fallaron, si hay un día que hice más ¡Ey, dice! ¡Ey, dice! Que te quiero, expresar los sentimientos ¡Ey, dice! ¡Ey, dice! ¡Ey, dice!